Fuerzas entre cargas en reposo. Ley de Coulomb. De ahí viene el nombre de la carga eléctrica, el Coulombio. Dice el físico, esto es interesante, e ingeniero militar francés Charles Coulomb, estableció en 1777 la ley que lleva su nombre, Ley de Coulomb, que dice que dos cuerpos cargados se atraen o se repelen con una fuerza que es directamente proporcional a su carga, es decir, cuanto más carga tenga más atraen o se repelen, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Esto es bello, porque es verdad. K es una constante que vale 9 por 10 elevado a 9. La constante electrostática, newton por metro cuadrado partido de Coulombia al cuadrado. A mí me gusta también explicar que cuanto más grande sea la constante, claro, en otro universo, la fuerza eléctrica sería mayor, que es directamente proporcional a las cargas, es decir, cuanto más grandes sean las cargas, mayor va a ser la fuerza, e inversamente proporcional, porque está en el denominador, al cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que si lo aleja un metro la fuerza va a ser menor, pero si lo aleja dos metros la fuerza va a ser no dos veces menor, sino cuatro veces menor. El valor de K depende del medio, así es distinto en el vacío, en agua, etc. Dice aquí que K vale 1 partido 4 pi e, donde e, epsilon, se denomina permitividad eléctrica o constante dieléctrica del medio. En el vacío se denomina e sub 0, y vale lo que valga, ¿vale? No hace falta saberlo ahora mismo. Definición vectorial de fuerza electrostática. La fuerza electrostática realmente es un vector, ¿vale? Es decir, si yo tengo dos cargas eléctricas positivas, que vamos a llamar A y B. Muy bien. La fuerza con que actúa A sobre B es repulsiva, no porque sea asquerosa, sino porque es de repulsión, ¿vale? Esta es la fuerza que hace A sobre B. Y, según el principio de la segunda ley de la dinámica, fuera la tercera. A cada fuerza se opone otra, pues esta sería la que aplica B sobre A, ¿vale? Y es un vector, tiene una dirección y un sentido. El módulo ya sabemos cuál es. La dirección es la de la línea que une las dos cargas, y el sentido depende del valor de las cargas. Si las dos son positivas o las dos son iguales, es repulsivo. Y si las dos son distintas, es atractivo. ¿Vale? Entonces escriben aquí la fórmula en forma de vector. Que no tiene nada. Las cargas, por supuesto, no son vectores. Y ponen aquí UR. ¿Qué es esto de UR? Pues un vector unitario en la dirección de la línea que une las dos cargas. ¿Vale? Una forma de escribirla. Hay otra forma de escribirla, pero a mí me parece más complicada y que no aporta nada. Al conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!